Quedando todo este dolor, despoco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostar, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía, no me queda más que hacer que ser de una poesía. Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar, te abracé y puse toda mi pasión para que te quedes. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad, te acaricié, al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor te es en condiciones para... ¡Gracias!